Eres una rata asquerosa Eres una rata asquerosa Eres una rata asquerosa Eres una rata asquerosa Pero va a perder y poner Eres una rata asquerosa Y tus herpesos envejenado Y tus caricias me he engañado Y haciendo el sexo Y el de mi vida Y el corazón me lo tocó Eres una rata asquerosa Te llevaste todo mi amor Eres una rata asquerosa Te robaste mi corazón Y tus letros rotos El secundero Tus labios rotos Me he cortado Y aquella noche Y el desnudar Mi corazón me lo tocó Eres una rata asquerosa Te llevaste todo mi amor Eres una rata asquerosa Te robaste mi corazón Y a tus caricias me ha descubierto Te robaste Y con un perro Me lo tocó Y haciendo el sexo Y el desnudar Mi corazón me lo tocó Eres una rata asquerosa Te llevaste todo mi amor Te llevaste todo mi amor Eres una rata asquerosa Te robaste mi corazón Eres una rata asquerosa Te llevaste todo mi amor Hata asquerosa Hata asquerosa Hata asquerosa Hata asquerosa ¡Gracias!